Muy buenas gente, hoy vamos a aprovechar que ha llovido para hacer lo que viene siendo la ruta nocturna queremos buscar principalmente anfibios, aunque las temperaturas son todavía un poquito altas sin que lo mismo veamos algún reptil estamos a día 3 de noviembre, aunque no ha llovido mucho para las fechas que estamos vamos a hacer una rutita, lo que viene siendo el arroyo de papelillos que básicamente viene siendo la zona sur de la sierra norte de Córdoba y nada, hoy vengo acompañado de Fran de la Dehesa Quedaros con su cara porque seguramente lo vais a ver en más vídeos y nada, os vamos a echar un vistacillo, esperemos que encontré muchas cositas que enseñaros y esperamos que os guste Ni siquiera hemos llegado a la zona del arroyo y mirad lo que nos acabamos de encontrar un galápago cruzando la carretera mirad que bonito, ¿eh? jejeje, vamos a ayudarlo a terminar de cruzar que bonito ya sabéis que las carreteras son un problema para todo tipo de animales pero es cierto que no me esperaba encontrar este tipo de animal aquí mirad, tiene un par de heridas ahí parece un macho a simple vista que bonito es siempre hay que tener cuidado con las carreteras, la verdad como ya podéis imaginar, la mayoría de tantos anfibios como reptiles acaban muriendo aquí, muy muy bonito vamos a dejarlo ir tranquilamente oye, pues no me esperaba grabar hoy ningún reptil aunque es verdad que la temperatura es un poquito más alta pero maravilloso maravilloso allí se va tranquilamente al río y nada, vamos a continuar que llegamos al arroyito y listo el segundo animalito que hemos encontrado sinceramente es de mis favoritos y lo esperaba mirad que preciosidad se trata de una salamandra morenica aquí la estamos viendo como camina una maravillosa maravillosísima especie y bueno, es bastante común en esta zona muy endémica una preciosidad mirad que colores no presenta demasiado rojo como podemos ver ya sabéis que estos patrones son muy irregulares un ojo súper intenso negro wow, me encanta y bueno si queréis ver la zona ventral es muy negrita muy plana y bueno claramente podemos ver ahí que tenemos un machito es una maravilla de especies estará seguramente vamos a probar se la vamos a dejar aquí al lado del agua que es lo que estará buscando y mirad que preciosidad suelen ser animales muy tranquilitos como podemos ver no tienen una prisa muy grande y la verdad que mirad que maravilla estará buscando su comidita lombriz y demás y nada vamos a continuar con la búsqueda mirad que preciosidad creo que es el sapito que menos me esperaba encontrar vale un partero un cisternasi una belleza vamos a verlo más de cerquita mirad que bonito es que pequeñito que redondito aquí en esta zona es mucho más común encontrarse calamitas penoso y demás pero es verdad que los parteros pueden ser de los más complicados mirad su carita mirad uy cuando va chiquitín que redondito es la coloración que tiene que belleza wow maravilloso pues nada este es el tercer bichito vamos a dejar que se vaya tranquilamente mirad que maravilla no me voy a enfocar la cara porque estoy súper emocionado esto si es complicado encontrarlo en esta zona como podéis ver un pismeo vale un pismaeo una belleza una belleza ibérica sin duda alguna mirad que coloración más bonita la cresta no me hace falta darle la vuelta para la cloaca pero claramente se ve que es un macho que preciosidad de verdad de verdad de verdad mirad que cola que cosa más linda vamos a intentar disfrutar un poquito más de su cara ay esto me ha dado el vídeo señoras esto creo que es el cuarto que vemos ya sinceramente con el poco tiempo que tenemos del toque de queda estoy súper contento porque al final se me ha dado un vídeo maravilloso mirad 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 y disfrutar porque de verdad tengo muchísimas ganas de ir a grabarlo de hecho me tiene que llevar un amigo de medioambiental a una zona maravillosa que hay una población enorme pero aquí no me lo esperaba de verdad mirad que maravilla y nada vamos a dejarlo que se vaya tranquilamente de verdad que emoción el quinto mirad que bonito esta salamandra ya obviamente adulta tiene muchísima más coloración roja tiene pinta de una hembrita sí tenemos una hembrita qué maravilla qué maravilla quiero que os fijéis mejor en la cara ¿vale? porque es un animal espectacular y que veréis la diferencia con la otra mirad que irregularidad de patrón y de color maravillosa una cara súper súper linda ya tiene un tamaño ya adulto precioso mirad que maravilla además se nota un montón la colita que a una hembra que bonita qué cosa más linda señor qué suerte y nada vamos a dejarla que se vaya tranquilamente y vamos a aprovechar la noche a ver si podemos enseñaros más especies pero sinceramente ya sabéis que la salamandra de mi preferida no la podemos comparar con el Pismaeu pero bellísima el sexto es un doblete mirad que preciosidad esto que estáis viendo aquí es un sapo muy 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 gustado que se trata del calamita ¿vale? Vidalía calamita es una belleza mirad si queréis la zona ventral ¿vale? tan apuntada la verdad es que un sapo pequeñito no suele sobrepasar lo que son los 7 centímetros y tiene una distribución muy amplia y vamos a aprovechar porque quiero que veáis la diferencia de tamaño ¿vale? entre un ejemplar grande y un ejemplar juvenil chiquitín obviamente tiene la rayita dorso ventral tan característica miradle si queréis la carita los ojitos de su coloración verdosa esto es muy distintivo ¿vale? en esta especie y que maravilloso es que hemos visto los dos a la vez tanto chiquititos como grandes bellísimos se está dando una noche genial chavales os va a encantar mirad que belleza el chiquitín como podéis ver es mucho más activo voy a poner por aquí que lo voy a hacer mirad que belleza no soy un anfibio pero ya vamos de vuelta y mirad que bonitos a ver si se mueven los marranitos ¡ay! mirad, mirad, mirad está muy confiado la verdad no se están asustando ni nada pero bueno siento mucho no me da tiempo a poner el micro no me da tiempo a hacer un vídeo mejor de salida pero bueno esto es simplemente el final para resumiros como ha sido todo el tema del toque de queda vamos ya tarde así que bueno se ha dado muy bien este arroyo sinceramente ha sido una maravilla hemos salido muy contentos ya habéis visto la variedad de especies hemos visto también aparte unas perezi en el arroyito y cositas así pero bueno no hemos entrado lo bonito y en lo que hemos podido pillar sinceramente las perezi han saltado al agua y no hemos podido y nada espero que os guste mucho esta salida sinceramente haremos más ya sabéis que intento repartir un poquito la variedad de vídeos y bueno yo creo que maravilloso lo veremos pronto otra vez así que nada espero que os haya gustado y próximamente más